El día de hoy 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 Acabas de botar la muchachita Esa de tu casa Lo único que va a comerse la comida Va a ir para donde quiera Va a ir para donde quiera Va a ir para donde quiera Este es uno de los novios Me tenia de adiar antes Es lo que a mi me mata Que no pone cara Que no pone cara Que no pone cara de villaca Que no pasa No pasa nada Totalmente No pasa nada Vamos a ir para donde quiera No pasa nada Tanca Deep, láracias Que no pone esto Subimos ArLa ¿Tiene la casa voy hoy? Voy a esperar a ver que había gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sensor aquí. Ya, ya lo cogía. ¡Ah! Para todos. Para todos. Hay una. Que el amarillo le sirve. El amarillo es el que es para todas las que son las 762 y algunas 472. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tira la. ¡Gracias! ¡Ahí no hay nadie! ¡Me estás tirando con la Vendetta! La Vendetta tiene que darle 3 veces a esta vida Y luego no lo mata ¡Gracias! ¿Dónde está este tipo? ¡Córala ahí! ¡Córala ahí! ¡Córala ahí! Yo le puse el carro al lado Ahí viene el carro Lo van a arrollar Se van a arrollar, cuidado Muévete, muévete rápido ¡Vamos! 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 ya tengo otro del lago va a entrar aquí papi por la parte de atrás ah 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 aquí está aquí está aquí a la mano ah 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, me coño que recargue! ¡Cambiando de arma! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Me autoquita la huida! Ve, ahí hay... Ahí hay una sentry ahí Hay un sentry con ahí Y está la vendetta Está el con 4 No, ¿para qué vas a poner la sentry? Si no hay nadie Que gente Tuve gente ahí al lado tuyo La sentry mata ahí al lado tuyo Y va a montar esto por otro Eso es Esperado arriba ahí ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Tengo otro atrás de mí aquí. Es lo que ando buscando. Están acá adentro, es lo que están. Vamos a levantarte aquí. Esa gente está adentro. Esa gente está adentro. Están adentro. Papi, ¿dónde está tu mochila? ¿Dónde está tu mochila? ¿Atrás de dónde? ¿Aquí? Ya lo miré, ya lo miré. Espérate. Espérate, espérate. Sí, papi, pero se bajó. O sea, hay dos. Hay dos tipos ahí. ¿No lo ve los dos ahí? Uno era uno y el otro era el otro. No, no. Pásalo, vasó. Está adentro, vasó. En el bañito. Entra, entra, entra. El otro a dentro, el otro a dentro. No gaste la bala por eso solo. Que hay otro para allá atrás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡Se me dio honduris! no traía ni bala ni vida ni nada no 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 Gracias. No, para lo que tú lo quieras no debe tener problema el carro. Gracias. 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 ¿Qué te pasa ahí? ¿Están de acuerdo al perder? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Savias mamá! ¡Vamos la mano! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver el 36? 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 Hay gente ahí, ¡corre a bien! ¡Voy pera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Acá atrás! 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 Me acuerdo si me están caendo palos aquí, no tengo pistola. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a jugar? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.